Música Comerciantes lincharán a los ladrones que sean sorprendidos y se los advirtieron en tres lonas que colocaron en la calle Centenario de Elegido el Refugio en Ciudad Fernández Música Artos de los múltiples robos suscitados en los últimos meses en el barrio segundo de Ese Ejido los vecinos y comerciantes amenazaron a los ladrones de lincharlos a través de mensajes con expresiones como rata agarrada, rata madreada en esta imagen se muestra la amenaza hacia los ladrones Comerciantes consultados aseguraron que ya están hartos de los constantes robos de los que desde hace varios meses han sido víctimas sin que hasta el momento haya ningún detenido por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que haya más vigilancia en el sector expresaron que solamente están defendiendo su patrimonio y advirtieron que de sorprender a los ladrones serán capturados y linchados Al respecto, el alcalde de Ciudad Fernández, Alfredo Pérez Ortiz hizo un llamado a la población a que no tomen la justicia por su propia mano y señaló que luego del diálogo entre habitantes del sector y la autoridad municipal se está haciendo lo propio para evitar que sigan ocurriendo más robos Yo creo que ahí en ese sentido nosotros tenemos que precisamente son los acercamientos para que la gente no tome la justicia por su propia mano sino que más bien tengamos esa comunicación entre el gobierno municipal, la dirección de seguridad pública y la ciudadanía para que no se cometan esos actos Con información de Ana Ramos Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez